El fuerte aguacero del domingo en la tarde dejó en evidencia la problemática de las alcantarillas en Tuluá, pues se inundaron varias calles y centros comerciales. Los vientos de carácter huracanado arrancaron algunos árboles como consecuencia, sin embargo, no se reportaron emergencias. Los fuertes vientos unidos a la precipitación intensa por casi una hora en Tuluá causaron algunos estragos principalmente en las vías, por alcantarillado y la caída de árboles y parasoles. Lo que atendimos el día de ayer fue básicamente árboles caídos, que se atendieron como hasta medianoche despejando las vías, aproximadamente unos seis árboles, tanto en la zona urbana como tres en la vía La Marina. También se atendió el colapso de algunos parasoles y situaciones como estas. Y el día de hoy me reportaron una vivienda afectada en el barrio Chiminangos, que estaremos valorando en el día de hoy. Hasta ahora ese es el reporte, pues las vías que se colapsaron un poco por el tema de alcantarillado, pero que en pocos minutos volvieron a su normalidad. Este fue hasta ahora, sin haber recibido más reportes, el balance de lo que pasó ayer con el aguacero. La recomendación general a la ciudadanía es mantener limpias alcantarillas para evitar inundaciones y alejarse de zonas de árboles cuando se presenten los aguaceros, para evitar accidentes. De igual manera, reportar cualquier situación de emergencia de inmediato a los bomberos, pues las lluvias están pronosticadas para continuar durante algunos meses.